Jenny Hermoso, jugadora campeona del mundo con España, deberá viajar a Madrid el próximo martes, 28 de noviembre, para declarar ante un juez sobre el caso de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol por el beso sin consentimiento que recibió durante la final de la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda. A través de un comunicado, el juez Francisco de Jorge, quien se mantiene a cargo de la investigación ha dado a conocer que el ex directivo tiene un caso por agresión sexual y coacciones por lo que la futbolista como víctima del mismo deberá declarar una vez más pero ahora será presencial. Jenny Hermoso dio conocimiento de su denuncia a las autoridades el pasado mes de septiembre. En agosto de 2023 rindió su primera declaración ante el magistrado donde expuso que el presidente en ese momento de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, la besó sin su consentimiento. Desde ese momento se inició oficialmente la investigación contra el ex directivo, quien también por las mismas fechas ofreció su declaración. En el caso de Luis Rubiales se ha mantenido seguro de sus palabras y de todo lo que sucedió, asegurando que nunca lo hizo con dolo y que al contrario de lo que se dice, lo hizo con el permiso de la futbolista, aunque en más de una ocasión ella dejó claro que no fue así. Hasta el momento Rubiales tiene una medida cautelar que no puede acercarse a menos de 200 metros a la futbolista de las Tuzas del Pachuca. También se tomarán aparentemente declaraciones de más jugadoras que estuvieron en el momento del beso y de más cosas que pasaron en el vestidor. Por ahora no se ha decretado ninguna otra sanción para él, pero se espera que luego de esta nueva declaración se pueda tener más claro qué es lo que sucederá con ella y el caso.